Esta bancada ha sido una bancada comprometida, seria, respetuosa, argumentativa y la bancada se siente muy insatisfecha por el manejo que usted le está dando a la plenaria y a los diferentes debates. Quiero referirme a dos argumentos netamente jurídicos. El primero es que la moción de orden que pidió el compañero Santiago Valencia es inmediata. Usted no la otorgó. Lo segundo, el doctor Álvaro Hernán Prada le ejerce un derecho, que es el derecho a réplica. Usted tampoco la otorgó. Por lo tanto, como protesta, hoy vamos a salirnos como bancada de esta plenaria. Muchas gracias, presidente. Adelante, representante. Quiero aclararle dos cosas. Una...